Hola que tal nosotros somos Los Hermanos Vega Junior Y en esta ocasión nos toca interpretar un bonito tema Nuestra amiga Reina Mota Así es, esperamos que les guste mucho esta canción que es 30 años Dice Porque faltan palabras para decidirte Porque son las razones para explicarte Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Y porque me extraño Que tiemblan mis manos cuando las tuyas Porque tienes sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te quiero Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Descansando el abrazo Y la actitud Y se fueron los ríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis 30 años Porque en la vida De mis 30 años Y el calor de tus labios Y el calor de tus labios Y la actitud Porque con nada compro lo que tú me has dado Pero si algo sirve, lo que llegará Sin pensarlo siquiera, todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado Y gasto y tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados corazones Y la actitud Y se fueron los ríos Y acaban las penas Y el calor de su adiós Nació el amor Como nunca en la vida En mis 30 años Como nunca en la vida En mis 30 años Como nunca en la vida En mis 30 años Saludos Rosa ¡Ánimo!